Una tragedia porque han perdido todo, matrimonio de jubilados, el señor se quedó a dormir allí en su vivienda, ¿por qué? Porque bueno, quiere proteger lo poco que le ha quedado y flojitos desde el municipio porque no pusieron un patrullero por lo menos allí para que bueno, siempre hay gente desaprensiva y que quiere robarle a otro lo que tiene, lo poco que le queda, puede haber. Entonces se hubieran dejado un patrullero allí toda la noche para proteger a esta gente y que esta gente pudiera descansar en un lugar apropiado porque se quedó este señor Toto en la misma vivienda con las circunstancias que ustedes están viendo en pantalla. Ahora, lo bueno de esto es que todo el barrio y también algunas agrupaciones de, me decía Jimmy de Sarmiento, y amigos y vecinos, se acercaron permanentemente allí para asistirlos, para ayudarlos. Más participación de los vecinos que del Estado. Sí hubo contactos, obviamente, y seguramente va a haber ayudas de todos lados. Pero hay un alias para que ustedes puedan colaborar, si quieren aportar lo que sea, lo que puedan. Es el alias amor.azar.copa. Es una cuenta. Amor.azar.copa. Así que bueno, esta es nuestra manera también de colaborar, para visibilizar esta situación para Toto y su familia, que, mira, paradójicamente, el día anterior del incendio nos había enviado un mensaje, Toto, porque es televidente, saludándonos y demás, y bueno, después al otro día tuvo que sufrir esta circunstancia penosa, que ha tenido algo positivo. No hay víctimas, daños materiales que son totales, y que está ahí aparejado, obviamente, lo que ustedes se imaginan. A cualquiera de nosotros nos puede pasar, así que amor.azar.copa es el alias para que ustedes puedan colaborar. ¡Gracias!